Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata este aislamiento social y obligatorio? Me imagino que con el teléfono a la mano, con la tablet, con la compu, bueno, estamos todos así, un poco así. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la República Argentina recomiendan programarnos rutinas para poder evitar el sedentarismo, sobre todo y fundamentalmente. No nos están diciendo cómo tenemos que vivir, ni qué cosas se pueden hacer o no se pueden hacer, solamente son recomendaciones para mantener una actividad que cuando esto termine no se nos complique tanto volver a la normalidad. Hay una aplicación muy interesante que es la cual vamos a explayarnos en el día de hoy, les vamos a comentar que se llama Quality Time. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Ustedes? ¿Nosotros? ¿Cuánto tiempo estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify buscando listas de canciones para pasar el día, para, qué sé yo, buscar una aplicación de videollamadas, para estudiar, para compartir con amigos, con amigas, con familiares? Nosotros en bloques anteriores repasamos que el uso excesivo de las redes sociales también es perjudicial para nosotros, no solo desde lo físico o la salud, por lo que ello implica estar con la pantalla del celular o de la tablet tanto tiempo, sino también por lo que consumimos. Muchas de las fake news, muchas de las noticias falsas llegan a través de las aplicaciones más comunes como WhatsApp, como Facebook, como Instagram, como Twitter. Entonces es un buen ejercicio y los invito a todos ustedes a que puedan hacerlo. Descargarse esta aplicación, que es totalmente gratuita, tiene más de un millón de descargas en las últimas cuatro semanas y claramente está marcando el rumbo de enseñarnos a utilizar las redes sociales. Quality Time es una aplicación para el sistema operativo Android, la podés descargar desde tu Play Store de forma totalmente gratuita. Lo único que te va a pedir es que le des acceso a tus aplicaciones para que ellos puedan controlar el tiempo de uso. Al final del día, vos podés ingresar a tu aplicación y cuando ingreses vas a ver cuánto tiempo realmente estuviste en el día en cada una de estas. Por lo cual, eso, si queremos generar conciencia, nos va a llevar a administrar mucho mejor nuestro tiempo y no dedicarle tanto a las redes sociales, que además, fuera de lo que tenemos que hacer como actividad laboral o como entretenimiento, puede perjudicarnos con las llegadas de noticias falsas. Quality Time es una aplicación que además te puede programar intervalos, es decir, si vos necesitas utilizar tu aparato o las aplicaciones para estudiar, podés programar una hora, te avisa al momento exacto para que puedas tomar un recreo, para que puedas descansar la vista, para que puedas alejarte un poco de las redes sociales y volver a tu vida normal como la que tenemos todos en este aislamiento social, que no es tan normal, pero que tratamos de buscar una regularidad. Quality Time es una muy buena aplicación, es muy liviana, va a requerir algunos datos, te podés inscribir con una cuenta particular de Quality Time o podés sumarte a través de tu cuenta de Facebook, si lo tenés en el teléfono, es recomendable que te armes una cuenta personal de Quality Time. Aplicación que funciona por ahora solo para Android, para el sistema iOS o iOS, hay otras aplicaciones que van a poder utilizar, pero en esto y en las recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Salud es importante hacerle caso, es importante descansar un poco del teléfono, de la tablet, de la computadora, darnos tiempo a nosotros mismos, poder conversar si estás compartiendo la cuarentena con alguien, poder leer un libro, poder tener otro tipo de actividades, la actividad física que es fundamental, aunque sea 15 minutos por día, poder descargar esa adrenalina, poder olvidarte, poder desestresarte y poder darle la utilidad necesaria a tus herramientas para trabajar. Entonces, repasamos, entras a tu Play Store, buscas Quality Time, esta gran aplicación diseñada para Android, para que puedas suministrar y administrar, sobre todo, tu tiempo en redes sociales. En los próximos bloques de Toma Nota en el bloque Tecnología, vamos a charlar de más aplicaciones para poder aprovechar tu teléfono y tu tiempo en cuarentena.